Sobre la Fiscalía, llamativo, porque la primera denuncia que se presenta por parte de Actio y se presenta ante la Fiscalía, no fue querella. Bueno, pues al día siguiente Begoña Gómez nombra abogado. Es decir, la Fiscalía descuelga el teléfono. Es decir, la Fiscalía acuada de abogado defensor de Begoña Gómez. Hombre, está clarísimo. Es alucinante, ¿no? Pero eso lo hay que ver. Ya lo había hecho desde hace tiempo, como decía don Albert Castillo antes. Es decir, es que esto ya viene de pretérito. Y sobre todo porque, ¿quién nombra a Fiscal General del Estado? Se ha pasado con Dolores Delgado, con la ministra. ¿Quién la designa? Pues ya sabe usted, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, ¿cómo no se va a descolgar el teléfono cuando entra un asunto de doña Begoña Gómez? Es que no deja de ser una persona como nosotros. Es decir, que no deja de ser, que es una titularía privada. Claro. Es decir, que es una persona física. Una persona física. O sea, que no es institucional. Nada. Mujer de presidente no tiene ningún cargo público de nada. Absolutamente. De nada. Bueno, pues fíjese hasta dónde ha llegado y hasta lo que se ha conocido. De pasar a la... Digo, ya no hablar por la mencionar lo de la universidad. La universidad complutense. Es decir, que más es caro que eso. Lo que tenemos que tener claro y sobre todo de cara a la gente. Digo, medios como este que tenemos posibilidad de poder hablar y ser libres en lo que decimos. Es que tomen conciencia de que no todo el sistema está corrupto. Es decir, digo desde el punto de vista del sistema judicial en España. Olvídense. Lo que pasa es que siempre ha habido y siempre va a existir dos tipos de justicia. La justicia que está el político. Es decir, la parte del político y el ejecutivo. Que es otra completamente distinta al mundanal. Es decir, el mundanal ruido que soy yo. En lo que estamos nosotros. Es decir, la parte bella de la... Es decir, cuando tú eres político lo primero es que estás aforado. Con lo cual a ti ya te juda otro tipo de... Una cosa es tener inmunidad parlamentaria y otra cosa es tener impunidad. Que no lo mire. Sí, efectivamente. Pero ahí ya tienes que tener ya otros remoles. No, no, no tienen nada. Simplemente tienes que tener un suplicatorio y ya está. Y te sometes al derecho porque el imperio de la ley es para todos. Especialmente para los responsables públicos. Además tenemos un ministerio fiscal que en cualquier tipo de procedimiento judicial... Yo también he sido abogado, estoy coyunturalmente dedicándome a la política. Pero en cualquier procedimiento judicial, especialmente en penal, el ministerio fiscal ejerce de acusación. Es decir, persigue el delito, intenta solicitar diligencias. Y aquí tenemos a un ministerio fiscal al servicio del gobierno para proteger a la mujer del presidente del gobierno. Sí, de abogado defensivo. ¿Esto qué es? Es alucinante. ¿Qué estado de derecho es este? Bueno, pues como les decía, el pasado viernes presentó una querella a los magistrados del Tribunal Constitucional porque, como saben, han blanqueado el delito del Elegate en concreto, el de Magdalena Álvarez. Y ahora se están planteando también ir hacia los casos de Chávez y Grignan. ¿Es un escándalo que el Tribunal Constitucional esté desautorizando al Tribunal Supremo? O sea, el Supremo hace su trabajo con todas las garantías procesales, con todos los derechos de los imputados y el Constitucional blanquea. Es otra institución más del Estado que está siendo manoseada y socavado sus principios fundamentales por parte del gobierno de Sánchez. Con el veriplácito, por cierto, del Partido Popular, que se repartieron también a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto, pues desde luego, a mí me parece especialmente grave porque un tribunal que debería ser un tribunal de garantías se está convirtiendo en un tribunal de instancia que se permite revocar sentencias que tienen cosa juzgada, el valor de cosa juzgada del Tribunal Supremo. Es decir, el caso de corrupción más grave, de los más graves de la historia de España, que es el caso de los Ángeles de Andalucía, con 680 millones de euros que defraudaron a todos los trabajadores andaluces, hoy van a ser amnistiados por la puerta de atrás por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, en este contexto, como decía al inicio, y quiero que esto quede bien claro y recalcarlo bien, en este contexto de descrédito de todas las instituciones, en este contexto de utilización por parte del gobierno de Sánchez, de todas las instituciones, incluido el Tribunal Constitucional, no me cabe en la cabeza cómo el Partido Popular se ha plegado y ha entregado a los jueces y ha negociado a los jueces con este gobierno de Sánchez. Que vemos lo que hace, con el caso de los Eres, con la ley de amnistía, la reducción de los delitos de sedicidad. Hay que recordar que poco antes de que el Tribunal Constitucional resolviera lo que ha resuelto con Magdalena Álvarez, propio Pedro Sánchez, en un mitin, dijo que Magdalena Álvarez era un ejemplo, que la estaban persiguiendo, etc. O sea, que sabía lo que iba a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Y eso significa que también van a blanquear probablemente a Chávez y Griñán, que es probablemente el mayor feo que tiene el Partido Socialista. Pero es una instrumentalización del Constitucional de escándalo. Pero ya lo era, no es de ahora. Es decir, siempre, a ver, todo lo que toca a la política lo emponzoña. Sí, el blanqueamiento de Bildu fue espectacular. Pero el mayor caso de corrupción del Partido Socialista y además es bastante asimilante. Y sobre todo porque yo no sé si... Porque yo no he visto a tribuna Constitucional blanqueando una corrupción del Partido Popular. Es que no existe. Date cuenta que nosotros no tenemos precedente en nuestra Constitución y sobre todo en nuestros años, que ya han cogido una cierta madurez democráticos. O sea, que no tenemos 100 años de democracia. Llevamos muchos menos. Claro, y no hemos vivido situaciones tan paradójicas como las que estamos viviendo ahora en las que la inseguridad jurídica es tan elevada, es decir, es tan peligroso el momento en el que estamos pasando ahora mismo, que yo creo que la mayor parte de los españoles no es consciente de lo que estamos viviendo. Yo creo que nuestros hijos o nuestros nietos estudiarán el paso porque estamos dando ahora mismo, que creo que para el futuro de muchos es crucial. Es decir, pero lo que remite o lo que exhala, se supone que un tribunal que debería ser garantista de los que cuando tú acudes a esa instancia, es decir, como máximo tribunal, como alto tribunal, es cuando se está vulnerando un derecho fundamental. Aquí tengo una compañera que aparte de estar en la política, está ejerciendo y con lo cual se abre prácticamente lo que hay. O sea, con lo cual me están diciendo, me están indicando que se está vulnerando lo más importante que hay, que es la inseguridad, digo, la seguridad en la que tú puedas confiar en los órganos para administrar la justicia que tenemos en España. Es decir, el Supremo que es el primero, que es el que quieren ir, y por supuesto el Tribunal Constitucional que ha estado siempre mancillado. Es decir, siempre ha estado... Siempre, pero siempre se disimulaba. Oloroso. Siempre ha sido un tribunal oloroso. Sí. Es decir, y con... Es que lo llamamos tribunal, pero en el fondo es un órgano político. Político. Claro. Con resoluciones muchas veces políticas, de contenido político. Pero ahí es donde decía... No, pero institucionalmente es un órgano político, ¿no? Y me remito a lo que decía antes del órgano, otro órgano que esté importantísimo en la Administración de Justicia, como es el Ministerio Público. O sea, que esté de todas formas desde el punto de arriba, desde la cúspide, manoseado y vilipendiado por el poder político, que en este caso lo designa. O sea, que yo dudo mucho que otra formación política que gobernara no se ha desplanteado esta situación. O sea, ustedes imagínense que el que estuviera gobernando es el Partido Popular y estuviera haciendo este tipo de atrocidades constitucionales. O sea, yo creo que la calle no estaría muy tranquilas. Yo no soy conveniente conmigo. Si el que estuviera gobernando no es el que está gobernando, y hubiera otra formación política, no estaríamos en otra situación. Por supuesto. Bueno, yo espero que si estuviera gobernando el Partido Popular no estuviéramos presenciando toda esa serie de tropelías, al menos de forma tan flagrante, ¿no? Porque es verdad que como... Porque esto parece ciencia ficción, sería compañero. Pero esto lo han hecho históricamente durante la democracia, igual que repartirse los jueces, las televisiones públicas, todos los contrapesos de poder que deberían ser independientes y los que defendemos la separación de poderes, la igualdad ante la ley. Yo creo que tenemos que trabajar y tenemos que pelear y tenemos que defender en las instituciones. No nos podemos conformar y decir, no, es que esto siempre se ha hecho así. El Partido Popular y el Partido Socialista siempre se han repartido todo y resignarnos a esto. Porque tenemos un futuro en España y yo creo que tenemos que defender de verdad esa independencia de todos los contrapesos de poder. Porque es que si no... Es que es la garantía básica para poder vivir en el entorno de país como tenemos ahora mismo concepto. Y la seguridad jurídica. No puede ser que al final el Tribunal Constitucional, que va a dictar una resolución al final política, revoque una resolución del Tribunal Supremo. Claro, del Tribunal Supremo. Con lo cual estás viendo ahí que existe... Hay un choque institucional. Por eso creo que esa madilla puede que funcione, porque el Tribunal Supremo ha sido desautorizado. Claro, pero se está mancillando y sobre todo con una cosa que es básica. Y los magistrados están para interpretar y sobre todo aplicar el precepto del ordenamiento jurídico en el caso del penal. Me da igual en el ordenamiento, o sea, en la orden que sea. Pero es que estamos viendo ante nuestras narices que se está descatalogando la figura del legislador. Es decir, que mire usted, a mí no me haga esto. O sea, a mí no me haga que estos señores que acaban de cometer, o sea, que cometieron golpe de Estado, y que cometieron delito, para mí terrorismo, porque es que hay muchas formas de hacer terrorismo, para el gobierno hay otras que no son las mismas que para mí. Y yo no soy, yo me dedico, yo soy jurista, vamos, yo me dedico a la, también en la, como ha dicho usted, operador. Operador jurídico. Para ti y para la Unión Europea. Exactamente. Por lo cual, entonces, ¿dónde está el error, don Luis? O sea, ¿dónde está el error? Es decir, que el que pisa la alfombra roja, que cuando llega al Congreso, que se transforma. Porque, a ver, durante muchos años Partido Popular y Partido Socialista están merendando esto. Claro. O sea, aquí no nos rasguemos las vestiduras. Echo de menos a un partido centrista. Ojalá viniera un Adolfo Suárez. Ojalá viniera un odión de centro democrático. Que es la base, digo, en aquel momento que era necesario. Bueno, todas las experiencias centristas han sido fracasadas, honestamente. Sí, pero... Operación Proca fracasó, Ciudadanos ha desaparecido. Pero, mire usted, convendrá conmigo que en la época en la que ha existido ese tipo de formación política ha habido una cierta tranquilidad social y política. No como esta, no me lo va a comparar. Bueno, yo creo que una formación centrista, no, yo creo que es necesario que exista una formación como Vox, que defendemos la separación de poderes, que defendemos la independencia del poder judicial, y que defendemos la no injerencia del poder político en las instituciones y en los contrapesos del Estado. Y yo creo que es fundamental. Y es hora de poner sobre el debate político... Que vale falta que se cumpla el derecho. Y lo que es llamativo es que se ha puesto ya de moda que el derecho, bueno, se lo toma a título de inventario. Por ejemplo, la ley de banderas. La ley de banderas lo que dice es que las banderas que hay que poner en los balcones oficiales son las banderas oficiales. Así de fácil. ¿Y cuáles son las oficiales? Pues las oficiales, la Unión Europea, la de España, la de la Comunidad Autónoma y la del Ayuntamiento de Toque. Y nada más. Y entonces hay una obsesión por parte del lobby gay, del día del orgullo gay, poner la bandera de gay. Bueno, y el día del cáncer, porque no se pone el día del cáncer. Y el día del padre, y el día de la madre, y el día de la infancia, y el día del sol, y el día de la madre naturaleza, y el día de cualquier día. No. ¿Qué es lo que dice la ley de banderas? Que se ponen las banderas oficiales. Y no se deben quemar. Y no se deben quemar. Exacto. ¿Por qué? Porque las banderas oficiales representan a todos. ¿Qué es una bandera? Un instrumento que permite identificar y representar a todo el mundo. Y ya está, es bastante fácil de entender. Pues no señor, hay que romper y montar una bronca cada vez que llega el día del orgullo gay. Por ejemplo, en la Generalitat Catalana y en el Ayuntamiento de Barcelona, quizá de bandera LGTB. Y en aquellos sitios donde se ha intentado poner la bandera LGTB, y los partidos que estaban ahí, PP y Vox, han dicho que hasta aquí hemos llegado, se ha montado el lío. Vamos a ver esas imágenes de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. Ahí las estamos viendo. Están muy contentos, aplaudiendo, de que han puesto la bandera LGTB como si fuera un exitazo. Hemos conseguido violar la ley de banderas. Y mira qué contentos están, porque están violando la ley de banderas, que es la garantía de la representación institucional de todos. Alucinante, ¿no? Yo no sé por qué hay que explicar lo básico. Bueno, y no solo en gobiernos de izquierdas, como hemos visto en las imágenes, sino en la Comunidad de Madrid, en municipios donde gobierna el Partido Popular en solitario, o con Vox, que Vox no ha participado evidentemente, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrelodones, han izado la bandera LGTB y también han sacado su manifiesto de la Federación Española de Municipios. Y a mí es que me parece aberrante, porque es que el Partido Popular ha comprado el marco mental de la izquierda y participan de esta colectivización y no respetan la individualidad y no respetan la bandera que nos representa a todos, que es la bandera de España, que es la única bandera que tiene que estar en las instituciones, tanto en los ayuntamientos como en los parlamentos autonómicos. Por cierto, interesante la bronca que se ha llevado Martínez Almeida a cuenta del cartel del Orgullo Gay, porque el Ayuntamiento de Madrid también se suma a toda esta movida del lobby LGTB y ha salido trasquilado. Curioso. Me estaba acordando de una reflexión que el otro día, no sé dónde lo leí o lo vi, don Luis y compañera, de, fíjese, quemar una bandera en la comunidad purciana es un delito, pero si la quemas en el procés no es delito. Claro. Curioso, ¿no? Es que digo, curioso decir, quemar la bandera institucional. Por la igualdad, ¿no? Claro, efectivamente, yo qué sé, en Castilla y León. O en Castilla y León. O en Castilla y León. O en Castilla y León, que tampoco es una bandera oficial y tampoco pasa nada. Pero es curioso, ¿no? O no hizo la bandera española desde hace años o décadas y tampoco pasa nada. Con perdón de la expresión, porque por la noche no hay muchos niños viéndonos, esta mierda es lo que está haciendo el gobierno. O sea, este tipo de situaciones es que hasta las propias banderas son refugio de problemas y de enigma. Es decir, no de enigma, sino de, pues, con perdón, lo que decía antes de mierdas. Es decir, cuando eso tendría que estar por encima de todo. Es decir, hay una cosa que en España no falla, que es el fútbol. Eso sí. Da igual que no tengamos signo, da igual que tal, pero eso sí que funciona. Llena campos y funciona muy bien. Franco lo hacía bastante bien con eso, porque el fútbol, los toros, en fin. Bueno, el pan y círculo, eso sí que se lo inventaron los romanos. O sea, que eso sí que es viejo. Sí, pero el resto, lo de las banderas que estamos hablando ahora, de poner, pero mire usted, si es lo que decía, la bandera institucional del municipio donde esté, o de la comunidad donde esté, y por supuesto, por detrás, y la más alta, la de España. Ya no solo es la bandera, que al final, una bandera pues es un símbolo, la bandera LGTBI que están colgando en algunos ayuntamientos, sino todo lo que rodea a todo este colectivo LGTBI que al final lo que hacen es rodearse de chiringuitos, seguir financiando sus redes clientelares, seguir colectivizando, ¿no? Es decir, la izquierda quiere apropiarse, quiere arrogarse esa defensa, esa falsa defensa de los derechos de los homosexuales. Con el daño que ha hecho. Y luego, el Partido Popular se pliega nuevamente ante la ideología de la izquierda y hace exactamente lo mismo. ¿Qué quiere cambiar el Partido Popular? Hay ciertas cosas que no se entienden. ¿Qué quiere cambiar el Partido Popular? Yo es que todavía no entiendo. Hay ciertas cosas que no las entiendo, afortunadamente no milita en ningún partido ahora, pero es que eso tampoco se entiende, digo, porque a ver, tienes que tener por lo menos criterios. Bueno, forma parte de los complejos y de que la izquierda se cree en la superioridad moral y se cree en el derecho de repartir carnes de demócrata. Pero si tan claro me lo dicen cuando hay votaciones, que tengo que votar una determinada formación y yo tengo las ganas y el gusto de tener la capacidad cognoscitiva de lerme su plan y luego ver lo que hacen luego a la larga, pues caño, defiéndeme también en otras cosas que para mí son básicas. Que lo que estamos hablando es una cosa básica. Y sobre todo porque lo que se está defendiendo con todo lo que os decía, y además muy acertadamente, es que se está, con el movimiento LGTBIHJK, a este tal, lo que ha hecho ha sido todavía crear más desigualdad con la mujer. O sea, no apoyarla. Es decir, con lo cual dices, no entiendo nada. O sea, es un movimiento que yo creo muchas veces que me recuerda a los años 60 al movimiento este hippie del LSD y de ir por los parques y con lo tal y pensando en las... Es decir, porque no tiene sentido que hoy venga tu programa y yo sea un hombre y mañana te diga, no, que hoy soy cebra, querido Luis. Con lo cual hoy solo puedo rebuznar. El único sentido que tiene... Tú te puedes autodeterminar como quieras. Claro, e inscribirme en un registro público. Claro, claro. Y que me haga caso el registrado. El único sentido que tiene es precisamente eso, es de ir regando de redes clientelares, de concejalías de LGTBI, de regalar cordones de colores, de los cartelitos del Ayuntamiento de Madrid que Almeida... Y los dineritos que hay de... Y los dineritos que hay de... Y los dineritos que hay de... Observatorios, claro, que pagamos todos. ¿Cuánta gente aún hay detrás que vive de este tipo de cosas? Claro, claro. Bueno, pues si teníamos bastantes problemas, Óscar Puente ha generado uno más. En vez de solucionar los problemas que tiene el transporte, que ya son algunos, se le ha ocurrido que va a denunciar a UIGO ante la Comisión Europea. ¿Y por qué lo va a denunciar? Bueno, pues porque supuestamente está violando la liberalización ferroviaria. Pero no es exactamente lo contrario, señor ministro. No es precisamente la llegada de los operadores competidores de Renfe los que están fomentando la liberalización ferroviaria y por lo tanto la competencia en precios, la mejora de servicio, etcétera, etcétera. Es una cosa alucinante, ¿no? Y además se busca un problema internacional, porque UIGO es la red francesa, o sea, el Estado francés. Y sobre todo hay una cosa que me hace gracia a este señor. Bueno, es que no sé, bueno, me imagino que se te haga rodea de buena gente, ¿no? De buena gente y profesionales. Yo no, por supuesto, no vengo aquí ni a valorar su capacidad, desde luego, para poder llegar y para poder estar donde está y mantenerse como se mantiene. Pero sí que es verdad que está utilizando el gasto público, es decir, está utilizando fuentes que yo le proveo para contrarrestar todo lo que él enciende en las redes sociales. Es decir, date cuenta que este señor es, para que te hagas una idea, es como el bombero torero. Bombero pirómano, más bien. Exactamente, bueno, pero sí, pero el que hacía las chascas y el que se metía, como dijéramos, con el toro, con el no sé cuántito, y lo que está consiguiendo, es decir, lo que se gasta el dinero, es decir, además del presupuesto que es de todos, y el otro día lo decían en un medio de comunicación y muy acertadamente, por cierto, que quién es él para gastarse dinero de todos en que no le insulten. Hace una investigación de quién le está insultando. En las redes sociales, digo, y para eso estás empleando el... No, pero usted está ahí para otras cosas. Claro, claro. Usted está ahí para defender otros intereses. Y sobre todo, si tiene mierda en su cartera, intentes... No, tiene problemas, tiene problemas muy graves. Pero bueno, sobre el tema de la liberalización, le hemos querido preguntar a Juan Iranzo cuál es su opinión de este anuncio del ministro Puente que va a denunciar a Guigo ante la Comisión Europea. Esta es su respuesta. Los procesos de liberalización que se ha llevado a cabo en nuestro país desde los gobiernos del presidente Arnar han favorecido enormemente la eficiencia del sistema, ha beneficiado al conjunto de los consumidores, normalmente a través de un abaratamiento de los precios, y por otro lado, ha incrementado enormemente la demanda de sus servicios. En el caso del transporte ferroviario de pasajeros, no se ha producido una excepción. Afortunadamente, se han introducido nuevas empresas que compiten también con una tradicional pública como Renfe, pero han permitido abaratar el precio de los billetes significativamente, incrementar enormemente la demanda, y en general, optimizar la utilización de la infraestructura de transporte ferroviario. La política de Oigo tiene su lógica, trata de incrementar el número de clientes, y por otro lado, lógicamente no va a perder. Pretende, como es lógico, y es una responsabilidad empresarial, amortizar los 700 millones de euros que ha realizado de inversión, sobre todo en equipo, y por otro lado, cumplir a rajatabla su contrato con el operador de infraestructuras y pagar mil millones de euros en los próximos diez años. De tal manera que no tiene ningún sentido la reivindicación del señor Puente. Pues como es lógico, porque lo que dice el señor Iranzo, está cumpliendo con el compromiso, está pagando dinero por utilizar los raíles y no poco dinero, además está pagando impuestos, está generando empleo, está dando servicio, ha abaratado el servicio de manera espectacular, ha democratizado, si me permiten la expresión, el transporte por ferrocarril de alta velocidad a todo el mundo, pues me parece espectacular. Pretender ahora, encima, poner paros en las ruedas, para mí es absolutamente inentendible. Bueno, tenemos con nosotros a Julián Salcedo. Julián, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Bueno, no sé cómo interpreta usted este ómnibus por parte del ministro Puente. ¿No tenía enemigo y se lo inventa? Bueno, sabemos cómo es el personaje y estamos acostumbrados a que lo que busca fundamentalmente son dos cosas, ¿no? Por un lado, protagonismo, necesita tener presencia permanente en los medios de comunicación y en lugar de que esa presencia le sirva para poner en conocimiento público de la ciudadanía cuáles son lo que está haciendo en su ministerio, pues sabemos que lo que le gusta es provocar y lo consigue. Entonces, lo importante es no hacerle mucho caso, yo creo, no dejarse provocar. Y luego, en concreto, esta, digamos, cruzada que tiene contra las otras operadoras de Renfe, como Iri o Oigo ahora, ¿no? Pues es que yo creo que no le llevarán a ningún sitio, ¿no? Porque precisamente si algo impera en la Unión Europea es la libertad de mercado, la libre competencia, etcétera, ¿no? Y entonces, todo lo que persigue o que parece que contra lo que lucha Óscar Puente es precisamente contra eso, contra la libertad de empresa, la libre competencia. Pero si lo que están haciendo estas dos operadoras está fenomenal, por un lado, porque nos viene muy bien a los ciudadanos, porque primero introduce más destinos, más frecuencias, más competencia y mejores precios. Y segundo, pues esto le tiene que servir a Renfe, le debería servir a Renfe y al ministro, por supuesto, para estimularle y buscar mayor eficacia en la gestión, ¿no? Sabemos que ese no es su estilo. Además, Julián, cuando le preguntan cuál va a ser el motivo de la denuncia, si va a seguir por la vía de atentar contra la libre competencia, dice que no, que va a ir en contra de la liberalización ferroviaria, que la verdad es que no entiendo muy bien de qué va. Porque podría decir que está vendiendo por debajo de coste. Pues se está vendiendo por debajo de coste. No sé si eso es delito, pero el problema se lo tendrá que explicar a quien corresponda. Bueno, sabemos que Óscar Puente, cada vez que tiene oportunidad, pues alardea de que él ha tenido una vida profesional en la actividad privada, que es abogado y que ha ejercido como abogado muchos años, yo también lo soy, y que por tanto sabe de lo que habla, ¿no? Bueno, pues habrá de otras cosas, pero de esta no, ¿no? Yo creo que, claro, sí, dice muy bien, claro que lo dice, ¿no? No, no, si no es por atentar contra la libre competencia, claro, sabe que en ese camino no tiene ninguna posibilidad, ninguna oportunidad, ¿no? Y luego, si es por, llamémoslo dumping, por rebaja de precios artificialmente, etc., pues sabemos que no, pero si es que es normal, cuando dos operadores, como son los que han entrado en el transporte ferroviario en España, tienen que empezar con unas cuantiosísimas inversiones, sin un público, porque no tienen clientela, la tienen que ir haciendo poco a poco, pues la única estrategia que sirve es probablemente una estrategia de precios bajos, que esto no significa por debajo de coste ni nada, significa una estrategia de precios bajos hasta que alcancen un nivel de clientela lo suficientemente razonable, a partir del cual ya empiecen a pensar en términos de rentabilidad. Es que de otra manera, si lo hicieran por costes, imaginaros los costes que puede tener una compañía con las grandes inversiones que han tenido que hacer en trenes, etc., en personal, en campañas publicitarias, ya sabemos que cualquier empresa que arranca tarda dos, tres años mínimos en ser rentable. Claro, o cinco a llegar al breakeven, pues claro. Claro, claro. Entonces, lo que le pide es, no, 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 dedíquese usted a poner precios muy altos para que nadie coja sus servicios y que todos vuelvan a Renfe, ¿no, hombre? Pero si es que Renfe lo que tiene que ganarse es el servicio por la clientela, por calidad, por puntualidad, ya acabamos de ver lo que acaba de hacer. O sea, ya se permiten, si la primera hora y media de retraso resulta que esta ya no da derecho a indemnización. O sea, que yo me voy a Valencia una hora y cuarto, una hora y media de recorrido y llego tres horas tarde y no me indemnizan. Pues lo único que va a conseguir es que a determinados destinos, no sé si a Valencia, pero por ejemplo a Barcelona, pues los que nos habíamos acostumbrado a coger el AVE o en definitiva el tren de alta velocidad, pues nos volvamos al avión, ¿qué vamos a hacer? Claro, desde luego. Bueno, esa es la responsabilidad del ministro que esperemos que asuma sus propias responsabilidades y se dedique a gestionar, que para eso le pagamos el sueldo y no a meter paros en las ruedas y a generar problemas donde no los hay. Julián Salcedo, gracias. Luis, si me lo permites, no es que sea la responsabilidad del ministro, hay que pedirle responsabilidad al ministro porque las consecuencias las pagamos nosotros. El déficit de Renfe lo pagamos nosotros, los españoles. Desde luego. Julián, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues así están las cosas y mientras tanto sigue planeando el ambiente de posible adelanto electoral. El propio Fijo ya lanzaba o sugería de esta manera. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Que haya elecciones el 13 de octubre? Es posible. ¿Pero vale? Yo no lo descarto. Lo que le interesa a Sánchez y lo que diga Puigdemont es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024, antes de que finalice el año 2024. Bueno, es que hay varios asuntos encima de la mesa. Está la comparecencia de Begoña Gómez el próximo 5 de julio, viernes, en el juzgado de Castilla, de la Plaza de Castilla. Pero es que además hay muchos asuntos encima de la mesa que podrían plantear ese adelanto electoral. Y es que es bastante probable que en Cataluña no haya gobierno y que por lo tanto haya que repetir elecciones. Y eso genera todavía más inestabilidad. ¿Creéis que efectivamente estamos en ese escenario? ¿Caminamos hacia un adelanto electoral en octubre? ¿Hacerlas coincidir catalanas con generales, Isabel? Bueno, a ver, yo no tengo una bola de cristal, ni soy analista política. Ojalá hubiera adelanto electoral. Y desde luego la situación en la que se encuentra actualmente Sánchez especialmente, con toda su familia acercada por la corrupción, hace pensar que puede ser un escenario, desde luego, plausible y posible para este año 2024. Ojalá haya un adelanto electoral. Y ojalá, de verdad, el gobierno que entre, cambie las cosas, todo lo que hemos hablado en el programa y garanticemos por fin, de una vez por todas, esa separación de poderes, esa independencia del poder judicial. Y, bueno, pues resolver y dar solución a los problemas reales de los españoles, que escuchábamos también al ministro, bueno, escuchábamos las declaraciones en relación al ministro Oscar Puente y esa dejación de funciones en cuanto a Renfe, el transporte público, un servicio público tan esencial y que al final vemos a ministros que se están dedicando con dinero público a hacer cosas que no redundan en beneficio de todos los españoles. Entonces, bueno, pues ojalá haya un adelanto electoral, pero desde luego no lo sé. Y si viviéramos en Extremadura querríamos también el AVE hasta allí, ¿no? Y que no funcionara, que funcionara por lo menos el AVE hasta allí. Que se cumpliera la promesa reiterada del Partido Socialista de que cada vez en cada año viene, que llevan como 25 años con eso. Como digo yo, fíjate si son listos los jodidos que ahora no interesa hablar de la AVE a Extremadura, ¿verdad? Claro, claro. Claro, bueno, le podríamos facilitar el transporte al hermano de Sánchez, que tenía, creo que tiene también ahí. Pero está en Portugal, ¿no? Creo que vive en Portugal, ¿no? Bueno, pero se supone que estaba en Extremadura y tenía también casa en Extremadura, que ya está fincava. Ah, Fernando, si se repiten las elecciones, si Sánchez decide volver a repartir cartas, probablemente va a sacar más cartas que antes. A costa de sus socios. La pregunta es, ¿sumará 176? Porque de tanto comerse a sumar y tal, y la segunda pregunta, ¿PNV y Junts no se darán la vuelta? Puede dársela, es que puede dársela. Pero ni de coña, digo, y desde el punto de vista yo, que es una opinión personal, 176 no saca, ni jarto vino, ni jarto vino. Y el problema está en que, como decía Isabel antes, es decir, es un momento puntual en el que cercado, cercada a la bestia, por lo que más le afecta, que es el entorno familiar, no tiene mucha alternativa. Es decir, lo decía también antes Don Albert Castillo, es decir, que no tiene mucha más alternativa y tiene que salir. Es decir, él sabe perfectamente y le trae al Pairo que durante su mandato se aprueben leyes o no se aprueben leyes. Ellos tienen una forma de poder legislar, como bien sabe, a través del Consejo de Ministros y de una forma directa. Aquí quiere leyes y tiene reglamentos. Exactamente, nada más, pero el resto... Bueno, tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, abogado de Actioir. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Ustedes han presentado una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional ante el Supremo, porque supongo que entienden que el blanqueamiento que se está haciendo del EREGATE es contra el derecho. Exacto. La hemos presentado este viernes pasado, porque claramente están acotadas las competencias entre el Supremo y las competencias del Tribunal Constitucional. El Supremo es quien valora el derecho, quien aplica los tipos penales, quien establece la jurisprudencia, y lo que no puede hacer el Constitucional es enmendar la plana al Supremo y entrar a analizar tipos penales que no le corresponden. Usted tiene la sensación de que esta decisión que está tomando el Tribunal Constitucional, de momento con Magdalena Álvarez, pero que se abre la puerta también a Griñán y Chávez, tiene algo que ver con el asunto de Loufer. Lo digo porque de esta manera se está desautorizando al Supremo, que condenó por el EREGATE, de manera que el mensaje que se lanza es es que la justicia está politizada, porque claro, el Tribunal Constitucional ha dicho que no había nada, pero el Supremo dijo que sí, luego el Supremo está contaminado. En efecto, vamos a ver, en efecto, algo sospecho que hay de eso. ¿Por qué? Porque vienen a reconocer, vienen a decir en la sentencia que el Tribunal Supremo se ha extralimitado cuando quien parece que se ha extralimitado es el Tribunal Constitucional, pero además por varios motivos. Y lo sorprendente es que en el delito que ha entrado, precisamente el de la prevaricación administrativa, es un delito que en este caso no tenía condena de prisión. Es decir, no había por ahí levantar una prisión, no, no. Yo creo que ha ido más a precisamente desacreditar al Tribunal Supremo. Bueno, señor Pérez Roldán, el próximo viernes será la comparecencia de Begoña Gómez en el juzgado de la Plaza de Castilla. ¿Cuál es su previsión? O sea, mi previsión es que no va a colaborar con la justicia, en el sentido, tiene el derecho, pueda acogerse al derecho a no declarar, y o bien se acoja al derecho a no declarar y no declara, o bien pueden insistir o seguir insistiendo en la suspensión de esa declaración. ¿Por qué? Porque sostiene su abogado que no se sabe de qué se le acusa, que no saben concretamente de qué se tiene que defender, y entonces a lo mejor puede decir que no comparece su representada hasta que no resuelva la audiencia provincial un recurso que tendría que presentar a lo largo de esta semana. Claro, lógicamente, porque actualmente está pendiente de resolver un recurso por el juez de esa cuestión, si lo resuelve en estos días, lunes, martes, bueno, pues a lo mejor él recurre en la apelación. Ya, pero todo eso, Javier, es maniobra dilatoria para alargar julio, agosto y navi, y en septiembre ya veremos. Exacto, porque hay una curiosidad. Dice que no sabe de qué se le acusa, pero el juez hace tiempo acordó seis testigos, que al final los suspendió el tema de los testigos por otras cuestiones de notificaciones, de otras diversas cuestiones, pero no recurrieron aquellos testigos. O sea, si usted no sabe de qué se le va a interrogar a su defendida, pues lógicamente debería oponerse también a esas pruebas testificales porque no sabe de qué van a declarar los testigos. O sea, es un poco la pescaría que se muerde la cola. Se busca, entiendo yo, dilatar las actuaciones, pues no se sabe muy bien con qué objeto. Cuanto más tarde llegue, a lo mejor una imputación más formal, una apertura de juicio, a lo mejor se va buscando eso, si se anticipan las elecciones, que no haya como tal un auto de transformación diciendo que esto pudiera ser delito y que se abra judicial. Pues algo de eso puede ser. En todo caso, creo que es bastante claro que se le acusa de tráfico de influencias, ¿no? Yo creo que no hay duda. Toda España sabe que se le acusa a la mujer del presidente de tráfico de influencias. Exacto, exacto. Y de negociaciones prohibidas con empresas privadas donde Canadá ha podido favorecer a unas u otras. Pero vamos, los hechos son claros. Además, es que ha aparecido el historial suyo laboral desde que su esposo es secretario general del PSOE en todos los medios, en todos los escritos, en el juzgado. Es decir, es que hay papeles y papeles. Hay tres tomos actualmente. Luego, si no saben tres tomos de qué se le acusa, pues no sé qué es lo que quiere. Sí, sí. Puede ver Distrito Televisión y nosotros se lo explicamos inmediatamente. Bueno, Javier Pérez Roldán, muchísimas gracias. Un abrazo y buena semana. Gracias. Gracias.